Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Ya vio que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Se queda solita Se queda solita Se queda solita Deja' juntarte el sombrero, pa' que no te quemes Pa' que hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes Jugar conmigo, eso te entretene No seas mala, me tienes de meme No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Ya vio que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza y beber cora Ahora, ya, 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 ya Voy a buscarte, ya, 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 ya En la alta Gracias por ver el video.